¡Escúchalo! ¡Díselo! ¡Escúchalo! Cariño mío, decí que no Ya no me busques ni me llames más amor Para todos más cariño mío, perdóname Ya encontrarás de tu querer serás feliz Triste final para ti, triste final para ti Hoy mi Dios fue el corazón Triste final para ti, triste final para ti Hoy mi Dios fue el corazón ¡Escúchalo! Adiós amor, adiós Yo quiero que seas muy feliz ¡Escúchalo! 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 ¡Escúchalo!